Banda, para los que no sepan, TikTok es una red social para videos cortos. Y por si tú no lo sabes, pues TikTok empezó siendo una red social que subía videos de música y gente bailando. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasó después? Que dejó de salirse de sus estándares y empezó a ser una red social como para subir videos más cortos donde podías dar cierto contenido. Y a ver, hasta ahí, muchísimo bien, todo bien. Pero ¿qué pedo con los que dan cringe? Y es que en la red social, neta, créanme, abundan muchísimos de este tipo. Y créanme, era bastante común encontrarse eso y creo que hasta el día de hoy, por ejemplo. ¿Wey, como por? O sea, no mames, ¿ya vieron la cara de la morra? Entiendo que te dé felicidad llegar a ver tu comida en la mesa, pero ¿wey, como por? Y a ver, así como este, había, créanme, que muchísimos. Y uno de los más famosos y que a mí me daban mucho cringe en mi personal, ¿era el de un morro que te daba razones para andar con él? Cinco razones para salir conmigo. Serás la persona guapa de la relación. Veremos anime juntos. Te haré dibujitos. Sé cocinar. Y no es mentira. Morro, creo que la marucha no cuenta. Te voy a etiquetar en imágenes de Michi. Anda, pero si realmente quieren saber quiénes eran muy buleados, pues esos eran los otakus. Y a ver, hoy en día mucha gente ya se declara otaku. Antes de ser otaku, pues era prácticamente ser un degenerado, ser un degradado social. Y ahora ya mucha gente se considera otaku, ya ve animes, ya ve convenciones y demás. Pero en su momento en TikTok pasaron muchas cosas que hicieron que los otakus tuvieran un degrade social muy cabrón. Ok, pero ¿ya vieron su fucking cara? Dirás lo que quieras, pero tú ves eso en la noche y lo atropellas. Siguiente. Ok, aquí hay algo raro y no lo digo yo, lo dice la cara de la señora. Y a ver, hay veces que suben cosas sin sentido y hay otras que sí explicando algo de fondo. Pero hay veces en que suben videos tan randoms como este. No me metió el chile en este si me reí. Y a ver, algo que se hizo muy popular en estas redes de videos rápidos es que ya podías hacer stream. Lo mismo que hacías en otras plataformas como en la morada y en la roja y en la azul. Pues ya la puedes hacer aquí. Solo que son streams muy raros. A ver, en primera quiero aclarar algo. Estos son streams interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme tú le vayas donando a la persona rosas o cualquier otra cosilla, pues va a pasar algo en el videojuego. En este caso, pues prácticamente lo que el personaje tiene que hacer es subir hasta la cima. Evitando pues todas las recompensas que tú le pones en ese juego interactivo. Y pues bueno, es eso. Pero aquí quiero que pues vean algo. ¿Qué pedo con el Patricio Homero? Y a ver, la finalidad de estos streams pues es recaudar dinero de poco a poco. Ya que esas rosas cuentan punto centavo de dólar, punto centavo de pesos. Entonces puedes recaudar pues dinero de esta manera. Es muy tardado, entonces la gente está incitando a que estén donando y donando y donando para que la gente vaya dándoles dinero. Y ellos a final de cuentas, a final del stream jamás llegan a la meta. Pero hay otros streams más interesantes, banda. Unos streams en donde le meten mods a los videojuegos. Y a ver, aquí por si el videojuego se te hace conocido, estamos hablando de Resident Evil 4. Un juego bastante modiable. Y le metieron mods para encuerar a Da Wong. Y a final de cuentas, pues este stream tiene la misma finalidad. Que es que la gente interactúe con el stream. Y en base a las recompensas, pues les vayan soltando monstruos y demás. Que estoy seguro que mucha gente o muchos calenturientos se restan en ese stream. Como en La Morada, pues para ver. Cueros. Pero vean, no todo el contenido dentro de la plataforma es malo. Hay veces en que te dan tutoriales como este. Esto es caminar normal. Pero esto es caminar como macho alfa. Ok, hasta aquí a mucha gente les puede servir, entonces pongan mucho ojo. Primero, endereza la espalda. Hombros hacia atrás. Movimiento de pelvis. Muñecas hacia afuera. Y mirada imponente. No, pues estamos a la mitad de caminar como kuno. Y bueno, manda, hasta aquí el video de hoy. TikTok es una red social muy rara. Pero coméntame acá abajito si tú ocupas de una buena manera TikTok. O lo ocupas para ver contenido cringe o cualquier cosilla. Nos vemos en un siguiente video. Dale like, suscríbete y comparte. Es totalmente gratis. Adiós.